Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonzón, también brindamos ese saludo especial a todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos a Los Deportes. En noticias locales del día de hoy, hablemos de la tenismesista Jessica Lorena Alzate, que sigue cosechando triunfos para el municipio de Sonzón y esta vez representará a Colombia en Lima, Perú. La tenismesista sonsoneña Jessica Lorena Alzate sigue posicionando su nombre a nivel nacional y ahora representando a la Selección Colombia se prepara para estar en Lima, Perú. Yo me he sentido muy contenta porque es la primera vez que tengo un logro de estos y además voy a conocer un país nuevo, voy a conocer personas nuevas, voy a conocer muchas más cosas nuevas. Yo me vengo preparando, entrenando, yo entreno todos los días, de lunes a viernes, a veces los sábados, o algunas veces hay unos torneos los domingos en otras partes y eso nos sirve mucho para coger más cancha en este deporte. Además, tengo un preparador físico para poder rendir más. En este deporte yo puedo llegar lejos gracias a todos mis entrenadores, a mis papás, a toda mi familia y mis compañeros. Esta semana se desarrolló en el municipio un evento social para destacar y exaltar la deportista. Con gran agrado les presentamos a la comunidad el apoyo desde la Administración Municipal, la Coordinación de Deportes y la Secretaría de Cultura se hacen a la atleta sonsoneña Jessica Lorena Alzate Mejía, en virtud de ser Selección Colombia de Paratenis. Con ese motivo se realizó el pasado lunes un evento en la Sala de Juntas de la Alcaldía Municipal exaltando la actividad de esta gran atleta, en la cual se establecen los valores como deportista, como hija, en donde se felicita a su señor padre por el apoyo conmensurado que ha hecho para ella, para que ella sobresalga en el contexto nacional y próximamente en el contexto internacional. Es de gran agrado que estemos apoyando a esta niña que sé que nos va a ofrecer muchas calidades a nivel nacional. Es esta pues una nota importante para el deporte municipal. Yo los invito a que estén en algún deporte porque esto los puede llevar muy lejos y también les sirve mucho para la salud y en vez de quedarse en las casas sin hacer algo o también en otras partes y hacerlo inadecuado.